Oídme bien gente de Sobengar, su trovador Letfala les trae una historia jamás contada de un héroe que se levantó mil años antes de los sucesos en Skyrim un héroe que se levantó sin alma Este tipo no le temía nada y con su poder arrasará Él está venido del Oblivion, listo para darle en la cara a Molag Bal Este tipo no le temía nada y con su poder arrasará Él está venido del Oblivion, listo para darle en la cara a Molag Bal Le nombraron el vestigio, el caballero sin alma, campeón de Meridia y de él nadie se salva Venido del Oblivion, un simple mortal, listo para romperle en la cara a Molag Bal Temido por Daedras y abominaciones y conocido en todas las naciones Elegido para portar la armadura de los dioses, de él se han escrito muchas canciones Temor de bandidos y exterminador, de grandes peligros un depredador De enormes poderes este campeador, elegido por Akatosh, todo un honor Jeogorat, el dios de la locura, cayó burlado bajo su influencia pura Vivir en Tamriel es toda una aventura y en la piel del vestigio y de su armadura Este tipo no le temía nada y con su poder arrasará Él está venido del Oblivion, listo para darle en la cara a Molag Bal Este tipo no le temía nada y con su poder arrasará Él está venido del Oblivion, listo para darle en la cara a Molag Bal Va por todo Tamriel buscando los fragmentos y la batalla es su alimento Maleus Mora vio su poderío y compartió con él conocimiento De Asura ha sido Adalid, siempre buscando sobrevivir, nunca morir Siempre salir recorriendo Tamriel de a principio a fin Las posibilidades son infinitas, desde calabozos a oscuras, criptas Dominan la magia, las hachas, los matos y toca el laúd para las señoritas Tamriel, un mundo fantástico, enorme y sin igual Lleno de peligros que el vestigio ha sabido conquistar Este tipo no le temía nada y con su poder arrasará Él está venido del Oblivion, listo para darle en la cara a Molag Bal Este tipo no le temía nada y con su poder arrasará Él está venido del Oblivion, listo para darle en la cara a Molag Bal Mil gracias gente de Sobengard Dejen unas monedas para el trovador Y para las señoritas, unos versos al final Son como rosas Bueno, ok, no, ya basta, ha terminado la función Por favor, vengan una próxima vez